¡Campión! 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 Bienvenidos amigos, así comienza Código Fútbol. En esta cancha, en este escenario que abrió sus puertas un 6 de marzo de 1997, 12 años después se consigue la Recopa Sudamericana y 11 años se consiguió también, comenzó a edificarse lo que fue la conquista por primera vez de un club ecuatoriano de la Copa Libertadores de América. En esta cancha hoy se ha dado la primera vuelta olímpica porque en Maracaná fue la de Copa Libertadores de América y acompañados por el ingeniero Patricio Torres y por el profesor Jorge Fosati, técnico ganador a nivel de torneos nacionales y ahora con la Recopa Sudamericana comenzamos nuestro programa en el mismo escenario, en el teatro de los acontecimientos que es realmente histórico para el fútbol ecuatoriano. Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Tengan ustedes muy buenas noches, realmente una página brillante de nuestro fútbol, de esas páginas gloriosas que nosotros las estaremos recordando durante muchísimos años. Parece hoy muy fácil, pero es dificilísimo llegar a jugar esta Recopa. Los privilegiados, los campeones de la Libertadores, los campeones de la Sudamericana son los que lo juegan. Entonces, vamos a felicitarlos a los dos invitados de hoy. Patricio, ¿qué triunfo el de Liga? Liga está poniendo una vara altísima en cuanto a lo que deben de hacer los equipos ecuatorianos, un verdadero ejemplo para el fútbol nacional y realmente nos sentimos orgullosos de lo que ustedes están haciendo. Gracias, Marcos, de esa generosidad y hoy hemos vivido una jornada que nos hace entender realmente el porqué de este deporte tan lindo. La fiesta que la gente vive, vivió, seguirá viviendo. Y sí le pone una vara altísima al fútbol ecuatoriano, pero a la vez le pone un termómetro de capacidad del si se puede tan popular en el quehacer de nuestra selección. Y pone eso como provocando que se emule lo hecho. Yo creo que Liga hoy jugó un partido enfrentando al puntero del fútbol brasileño, actual. No solo campeón de la Sudamericana, sino el actual puntero, claro, del fútbol brasileño. Y jugó un fútbol que, le decía yo a Jorge, qué claro estuvo las expresiones, el análisis en el entretiempo, en Camerino, muy puntualizado. Y se vio mucha riqueza, disfrutamos. Yo les decía a varios jugadores, qué deleite verlos. Y es para que la gente lo disfrute, realmente vivir la razón de ser del fútbol, la esencia de este deporte, de esta manera. Para nuestro país es muy emotivo, muy grande. Profesor Fosate, me encantó, le soy sincero. Me confieso, me encantó la manera de jugar. Hoy, Liga bajo su mano, tuvo unos cambios de frente matadores. Porque fueron cambios de frente en donde el vacío para Lara y especialmente para Riascos, nosotros sabemos que eso es trabajo, que eso no es que cae del cielo. Y me encantó la forma como lo jugó usted defensivamente cuando tenía que recuperar la pelota. Yo creo que sí, que los muchachos han hecho un trabajo muy completo. Allá hicieron un partido extraordinario. Ustedes saben que Inter, no sé si ahora perdió, creo que no. Es el único partido hasta ahora en todo el año que ha perdido en el Beira Río. Y no van equipitos a jugar al Beira Río cuando se trata de jugar el fútbol brasilero. Y creo que allá se comenzó a edificar lo que hoy se obtuvo. Pero no me quiero olvidar de remarcar lo que usted dijo al principio, ¿no? Esto es para privilegiados. Esta oportunidad. Y esta oportunidad no la conseguimos nosotros. La consiguieron quienes trabajaron en el 2008 en Liga. Al ser campeones de la Copa Libertadores. Y me parece que es de honor y es de lógica recordar que ellos son los que posibilitaron aquel plantel con algunos jugadores que hoy no están. Y aquel cuerpo técnico fueron los que posibilitaron que hoy Liga pudiera jugar esta recopa. Y este plantel tuvo, sí, la capacidad, la valentía y el fútbol como para conseguir ganarla, ¿verdad? Pero se llegó acá no por mérito de este grupo del 2009, sino por mérito del grupo del 2008. Permítame destacar, amables televidentes, la hombría de bien de Jorge Fosati, que realmente destaca que lo que se logró antes permitió lo que se está viviendo ahora. Y eso lo hacen las personas de bien, las gentes que naturalmente reconocen lo que hicieron sus antecesores y que ellos también están cosechando para grandeza de Liga Deportiva Universitaria. Y Liga logra también eso por la dirigencia que tiene, por los directivos que trabajan incansablemente, unidos, porque eso es la parte fundamental del éxito de un club deportivo. La unión para lograr los éxitos deportivos, Patricio. Y lo felicito, Jorge, por la forma como usted, pues, ha manifestado respecto a que lo que se ha hecho ahora, tuvo sus bases, sus cimientos, para la conquista que en tan poco tiempo se logra disputar tres finales internacionales y ganar dos de las tres. Jorge. Solamente... ¡Gracias!